no olvides suscribirte al canal para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente te puedes cambiar tu cabello, tu vestido, tu adres, tu esposa, tu habitación pero si no te cambias tu mente, la misma experiencia va a perpetuar de nuevo y de nuevo porque todo cambió todo cambió pero nada cambió si quieres algo de vida, si quieres cambiar tu vida, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir cambiar tu comportamiento, overcoming tus negativos, es desafortunadamente, es difícil, es difícil te despedirnos, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir algo, si quieres adquirir algo que52 Cuando se descanse en tus preocupaciones y continúe a seguir empujando a seguir, algo sucede para ti. Si ves a alguien que es muy exitoso y piensas, piensas que son increíbles, tan geniales, tienes que descargar dentro y tienes que recordar algo. La gente se descarga en el público por lo que han practicado durante años en privado. Si no se descarga el poder de hacer lo que ha habido que ha habido que ha habido que ha habido y que ha habido mucho tiempo intentando convencer otras personas, intentando obtener su approval, lo que va a suceder es que te perderas tu nervio. Y otras personas van a convencer que lo que ha habido no tiene valor y te descargar en tu sueño. ¿Cuánto tiempo tienes left? ¿Cuánto tiempo tienes left? Cuando se descarga de pensar en eso, no sabemos. Muchos de nosotros no usan las cosas que nos han llevado a la universidad. No se descarga de tiempo valiente. Si quieres algo, tienes que ser relente. Tienes que aprender a ser responsable. Tienes que aprender a ser creativo. Tienes que aprender a ser responsable. Tienes que aprender a ser responsable. Tienes que enfrentar. Tienes que aprender a ser responsable. Tienes que aprender a aprender a la crítica del exterior y la crítica del interior. I'm going to harness my will And I'm not going to let anything stop I deserve this Most people give up on themselves easily You know the human spirit is powerful There's nothing as powerful It's hard to kill the human spirit You are unstoppable Live your life with passion With some drive Most of us go through life with our brakes on Holding back Decide that you're going to push yourself You've got to focus on you And as you'll convince you As you sell yourself Every day, every day, every day You will begin to see a difference in the things that you're doing Selling yourself on your ability to perform a job To achieve a certain objective Telling yourself every day Here I go again And I got what it takes This is my day And nothing out here is going to stop me You're going to be a good day